El gobierno nacional lanzó uno de los proyectos clave para el futuro de las regiones y particularmente de las zonas rurales. Se trata del proyecto 16 planes para el campo. Son herramientas para la provisión de bienes públicos rurales que buscan cerrar las brechas de equidad entre el campo y la ciudad y disminuir la pobreza en la ruralidad de nuestro país. Según el Departamento Nacional de Planeación, el plan busca llevar al campo colombiano una financiación de 100 billones de pesos a 2031, generar mayor competitividad, servicios, educación, conectividad, entre otros beneficios. Inclusión social y reconciliación tiene 1.5 billones de pesos, transporte 651 mil millones, educación 546 mil millones, agricultura y desarrollo rural 389 mil millones, trabajo 303 mil millones. Proyectos a los que toda la ciudadanía puede hacer seguimiento y control a través del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto. Con un sistema de seguimiento vía el CIGIPO, cipo.dnp.gov.co, donde toda la ciudadanía, toda la sociedad civil, el sector privado, los colegas de gobierno pueden hacer seguimiento de la implementación de estos 16 planes de reforma rural integral. Estos planes cuentan con la participación de 27 entidades del orden nacional, en donde se destaca el liderazgo de 12 ministerios. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.